¡Hola! Divergente, yo ya la vi y Claudia la vio Pero Lucía y Zuna La película se estrena como a finales del mes Creo que el 24 o 25 Después lo estamos haciendo el día 27 Para que ellas puedan tener tiempo de ver la película Y aparte para darle tiempo a todos ustedes De que la vean Y ese día puedan venir y a convivir con nosotros Y podamos discutir de todas las cosas Que pasaron en la película Con spoilers y personas preocupando de eso Y eso es todo lo que les tenía que decir Espero que les agrade la idea y que vayan a visitarnos ese día Recuerden que es el 27 de abril De todas maneras les vamos a estar recordando Yo les voy a estar recordando en mis videos Y en Twitter, supongo que ellas también Para que no se lo pierdan Y pues eso es todo, ya saben que les dejo mi Facebook, mi Twitter Mi Goodreads, mi Vlog, mi Instagram, mi Tom, mi Vine En el tronudo de aquí abajo ¿Y qué estás imaginando cómo sirven? Yo soy Adriana y nos vemos pronto ¡Bye!